19 malagueños participan en la investigación que lleva a cabo la Fundación Pascual Maragal en la ciudad. El Ayuntamiento ha suscrito un acuerdo con esa entidad para poner en marcha esta investigación, con la que se pretende estudiar los beneficios que tienen los grupos terapéuticos para cuidadores de las personas que padecen Alzheimer. Y cuando el cuidador no está bien, el enfermo tampoco está bien. Y a veces por no dedicarnos un tiempo psicológica, socialmente, humanamente, formativamente, desde el punto de vista sanitario, de cualquier tipo de formación que hace falta, pues entonces es complicado. Es complicado. Porque cuando uno dedica 10, 15, 20 horas a la misma función, a la misma historia, pues es normal que uno no es difícil abstraerse, como un profesional que va a una casa, ha estado cuatro o cinco horas en la seguridad de domicilio y vuelve, se hizo un trabajo y tal. Cuando tú vives, convives, toda esa historia tan difícil, donde se mezclan las emociones con las atenciones profesionalizadas, bueno, pues se necesita mucho más cuidado de este grupo de gente. Yo creo que así lo entendió la Caixa y la Fundación Pascual Maragal y, de hecho, por eso este Ayuntamiento acude a ellos, que tienen puesto en marcha un programa conjunto para estudiar, investigar y, sobre todo, desarrollar nuevas habilidades, nuevas cuestiones que ayude, sobre todo, a las personas que cuidan. Y el Ayuntamiento, pues llamó a la puerta de la Caixa y, una vez más, por la Caixa volvió a abrir sus puertas. Es decir, no, estupendamente, venimos de compañeros de viaje y vamos a trabajar conjuntamente en una investigación. La investigación está dividida en dos grupos terapéuticos, uno dotado de un seguimiento especial y otro sin él. Los participantes asisten durante cuatro meses a una sesión semanal de hora y media de duración en la que pueden poner en común sus experiencias. La Fundación deberá evaluar el impacto de esta terapia en los niveles de sobrecarga en el estado emocional de los participantes y también en su calidad de vida. Nuestra propuesta fue, vamos a unificar una estructura, vamos a unificar una manera de hacer, vamos a proponer unos temas que creemos que son los importantes a tocar durante la terapia y vamos a hacerlo, además, de manera grupal. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas más frecuentes del cuidador es el aislamiento. Se queda en casa, está cuidando todo el día al paciente y no se permite el poder salir y se queda en una situación de aislamiento social. Pensamos que ya el solo asistir a un grupo ya puede ser beneficioso, el compartir las experiencias, el tener consejos de otras personas. Me lo decía ahora una cuidadora. Es que solo ver cómo actuar, si lo estás haciendo bien, si te enfrentas, si no te enfrentas, si le sigues la corriente, solo el compartir eso y tener unas herramientas para poder actuar de una manera ya ayuda mucho. Si además a esto le introduces una terapia para hacer reestructuración cognitiva, para tener el pensamiento positivo, para tener más habilidades sociales, para aprender técnicas de relajación, pues pensamos que es una intervención muy completa para en cuatro meses poder dar ese cambio de actitud en el cuidador, ese cambio de actitud que va a favorecer mucho al bienestar del paciente. Málaga cuenta con entre 6 y 8.000 familias que cuidan a un enfermo de Alzheimer de acuerdo a los datos que ha aportado hoy la Fundación. En base a la edad de la población, entre el 7 y el 10% de las personas mayores de 65 años padecen este tipo de trastorno. Ocurre igual pero con mayor incidencia entre los mayores de 80 años. En este caso es del 33%. ...que sigue teniendo una incidencia positiva y que nos permitirá...